Bueno, imagínate, yo tengo trabajo a las 8 de la mañana y me tengo que levantar a las 5 y media para ver si llego a ti. ¿Y qué hora es ahora? Ahora ya vete, ¿qué hora tiene? 7 y 54, 8 y 54. Y eso es todo lo mismo. A este peatón sí que no le afecta la falta de guaguas. A este tampoco. A estos les conviene el problema. La víbora La rampa Nuevo Vedado ¿Y de quién es responsable de esto que sucede con el transporte?